bueno esta es una continuación de los vídeos que yo vengo realizando soy el instructor de compositing martial arts o artes marciales compuestas en este vídeo más que todo voy a hablar es de lo que corresponde a un arte marcial en particular vamos a hablar del jet cuendo el jet cuendo es el arte marcial creada por bruce lee considerada como un arte marcial híbrida en donde significa el camino del puño interceptor o la pata interceptora en donde la importancia radica en anticipar el movimiento de nuestro agresor o nuestro atacante y neutralizarlo ya sea con un puño con una patada evitando es que nuestro contrario nos llegue a tocar bruce lee basó su arte marcial híbrida en diferentes conocimientos marciales entre ellos estuvo muy presente la esgrima para que para poder anticipar con mayor velocidad el ataque del agresor ya sea con un puño ya sea con una patada por eso en el jet cuando el golpe se proyecta con el puño que está adelante el golpe más fuerte o sea con el brazo que yo pongo hacia adelante con ese mismo es el que me desplazo y golpeó interceptando antes a mi atacante lo mismo con la pierna en donde la patada va siempre a la zona del muslo y a la zona de la rodilla eso que permite eso permite digamos o desplazar a nuestro contrario hacia atrás o inclusive hacerlo caer y también tener una mayor velocidad en la parte de interceptar al atacante o los atacantes colocando digamos la mano más fuerte